Así es hermanos, Nintendo Switch OLED Todos los que hicimos videos, me incluyo yo, sobre el Nintendo Switch Pro Quedamos como payasos, la neta Pero bueno, como ya leyeron el título del video Esta nueva Nintendo Switch OLED Ayuda para que salga un FIFA completo Pues vamos a ver primero que es lo que tiene esta nueva Nintendo Switch Vamos a ver si vale la pena cambiar de la Nintendo Switch Pues por ejemplo yo tengo la primera versión que salió No la 1.1, que esa mejora la batería Vamos a ver si vale la pena cambiar de esta a la nueva, la OLED Y vamos a ver cuánto más o menos va a rondar el precio aquí en México Así que pues, vamos para allá Estamos ya aquí en la página oficial de Nintendo En Latinoamérica Actualmente se van a vender la nueva Nintendo Switch OLED La Nintendo Switch versión 1.1 Y pues la Nintendo Switch portátil, la Lite Que también está muy bonita Pues bien, empecemos por ver qué es lo nuevo que trae esta Nintendo Switch OLED Que estará disponible el 8 de octubre hermanos, del 2021 O sea, estamos en julio, agosto, septiembre, octubre Están dos meses, dos meses y medio Tres meses, tres meses exactamente De hecho tres Exactamente tres meses Para que salga esta Nintendo Switch OLED Vamos a ver, me gustan los Yubi con blanco Pero no es algo nuevo Y el dock en blanco, eso creo que sí O sea, creo que sí es nuevo No, eso sí no estoy seguro Si alguna vez sacaron una versión que sea en blanca No lo sé Ahora sí, vamos a reaccionar al trailer A ver qué chido trae nuevo Nintendo Switch OLED Ok Prácticamente es el mismo tamaño Solamente que es la pantalla más grande Y con una mejor calidad Se podría decir Simplemente pues Tengo entendido que las pantallas OLED Los negros se ven pues más negros Porque se apaga el píxel ¿No? Y se ven un poquito más brillantes los colores Pero pues de ahí afuera no entiendo O sea, es una pantalla más grande Ahí como lo podemos ver O sea, sí se ve más padre La neta en grande Pero siento que no es una mejora Wow Pero bueno Vamos a ver qué más de nuevo sale aquí Se ve muy bien la pantalla Obviamente se va a ver mejor Que la de la Nintendo Switch Pero ¿Será bastante la diferencia? Yo siento que no Pero no habrá como verla ya en físico Siento que esto en físico Es donde se va a ver o no Soporte ajustable y amplio A ver, ok Eso está chido Pero no es algo como Wow O sea, wow, wow, wow Eso está chido Pero no es algo wow Ok, sí Supongo que va a ayudar un poquito La pantalla Que esté más amplia Para jugar en dos Yo he jugado He jugado de dos Y sí es un poquito Incómodo Audio mejorado Ok O sea, es algo padre ¿No? Qué bueno que lo agregaron Pero O sea, espero que la pantalla Sí se vea mucho mejor Pero no creo La verdad no creo que sea Mucho Veamos Sigamos viendo Qué más nos trae Nintendo El dock en blanco Con las esquinas redondidas Se ve precioso Se ve precioso Ahora ya trae la entrada de LAN O sea, ya no vamos a usar este adaptador Que la verdad es que me da igual O sea, a mí es algo que me da igual He estado también investigando En el dock Dije ¿Va a alcanzar alguna resolución mayor? ¿No? Igual 1080 60 cuadros por segundo Máximo Nada más O sea, la verdad es que está muy bonito el dock Con una pantalla más grande Sí Se va a ver más chida Pero Hablamos de la potencia Va a ser lo mismo Me parece O sea, sí Trae un Un procesador un poquito mejor Pero no aumenta en RAM No aumenta O sea, no es como que Vaya a ver mucha diferencia De la primera Switch No Pero se ve muy bonita La verdad, sí Hay que aceptarlo Se ve muy bonito a blanco Con una pantalla más grande Pero si tú juegas mucho en port En el dock Como es mi caso Que como yo hago los directos Está muy bonito ese dock Ese dock así O sea, está muy bonito el dock Pero no hay muchos cambios Sinceramente Vamos a ver paso por paso Los cambios Como les decía Si ustedes juegan mucho En el dock No van a notar ninguna diferencia Ninguna Ninguna, hermanos Ninguna Que sí Que a lo mejor dirás Oye, pero ya trae Este adaptador Para Integrado Para conectar Eso es una tontería Este adaptador Vale como 200 pesos O sea X Es como el meme del negrito ¿No? Del clase C O sea, quedaría perfectamente aquí A ver Es una pantalla OLED De 7 pulgadas Delídate a tus ojos Con colores brillantes Y contrastes definidos Cuando juegas en el camino Ok, o sea Es una pantalla más vibrante Con más colores Y el negro más profundo Pero al final de cuentas La resolución De esta pantalla No es mejor Que la de la Nintendo Switch Normal O sea Igual corre a 720 cuadros por segundo No corre a 1080 Como se esperaba ¿No? Corre igual a 720 Igual que la Nintendo Switch Normal O sea No, no, no Soporta ajustable Ok Pues es algo que se agradece Pero yo al final de cuentas Yo no juego Poniendo la consola Cuando estoy en portátil No pongo la consola En una mesa Y ponlo No, juego Así Todo acoplado Entonces me da igual Al menos cuando juego De dos personas Sí Como sale en el video La pantalla Sí es un poco chica Y un poco Como para jugar En dos personas No sé si ese aumento De pantalla Así lo haga mucho Más agradable Supongo que un poquito Pero no tanto Y además Son contadas Las veces que juego De dos personas Y en portátil O sea Es muy poco Esto del ángulo Pues sí Es algo una mejora Pero pues es como Algo muy Pues muy equis Hay muchos Pues ya ves que es la patita ¿No? De la entidad Pero X Esto es lo que les decía Del puerto LAN integrado Conexión por cable Pero al final de cuentas Están quitando Una entrada USB Están agregando Ya esto directamente Está bien O sea Se agradece Pero no es algo Como wow ¿No? O sea Se sustituye fácilmente Con esto Y ya O sea Bien Almazenamiento interno Ok La aumentaron De 32 a 64 GB Pero al final de cuentas Es poco La verdad Creo que debieron Aumentarlo A 128 GB Eso hubiera sido Perfecto Pero sabemos Como es Nintendo Pero se agradece Que ahora sean 64 GB Al menos es el doble De lo que teníamos antes ¿No? Me gusta bastante El dock Con las esquinas redondeadas Y en blanco La verdad es que Si me gustó mucho No lo voy a negar Audio mejorado Supongo que Va a ser un audio Más fuerte Pero al final de cuentas Yo les soy sincero Cuando yo juego En portátil El audio De la Nintendo Switch Es suficiente Suena bastante bien Suena bastante bien Para mi no era Ningún problema Pero bueno Se agradece Que hayan mejorado El audio ¿No? Son mejoras Sustanciales Porque al final de cuentas No No era lo que esperábamos ¿No? Tres modos en uno Al final lo mismo Que la Nintendo Switch Normal Los Joy-Con Con su correa Igual Creo que la correa Cambió un poquito Pero al final de cuentas No, no sé Pero se ve igual Al final de cuentas O sea Está padre ¿No? Está más bonita Obviamente Podría decir que es mejor Pero no son mejoras Tan Aquí aparece Para comparar ¿No? Aquí vamos a ver Comparamos las tres Aquí modos de juego Modo televisor Modo semi-portátil Todo igual En la Nintendo Switch Con la OLED En la Lite Pues solamente Modo portátil Juegos compatibles Todos los juegos Todos los juegos Tengo entendido Que en la Nintendo Switch OLED Ponen un asterisco Porque tengo entendido Que la pantalla Luego puede perjudicar Porque pues Algunos juegos Ya están adaptados Para el tamaño Y ahora se va a estirar No sé cómo Voy a funcionar Muy bien Eso Horta vemos Ok Los Joy-Con Con vibración No cambian Los Joy-Con Son exactamente Los mismos O sea Podemos tener El mismo problema De que se Descompongan De que El Joy-Con Más que nada La palanquita De ese punto Ya saben Que falla muchísimo Falla muchísimo Pero bueno Ahí en mi canal Tengo un video De cómo solucionarlo Si es que se mueve solo Me ha ayudado bastante Sigue funcionando El dock Es lo mismo Nada más que ahora El nuevo Como vimos Es redondeado De la parte superior Es blanco Aunque también va a haber El negro Pero va a traer Incluido el puerto LAN Que lo soluciona Fácil con esto Ahora la Nintendo Switch Lite No entra aquí Aquí tenemos Lo de las pantallas Va a tener el mismo El tamaño Va a ser igual Va a ser igual Mismo alto El ancho Va a ser un poquito Más ancha La Nintendo Switch OLED Pero No se va a notar tanto Son muy poquitos Milímetros El peso Si Obviamente va a ser Más pesada La Nintendo Switch OLED Pero no es tanto Son como 30 gramos La verdad es que No se va a notar Yo creo tanto La pantalla táctil OLED O sea Esta La Nintendo Switch La Lite La normal Bueno Tienen Una pantalla LED Y la nueva Es una OLED Que se ve mucho mejor Con colores más brillantes Y negros más profundos Pero sinceramente Al ser una pantalla chiquita Yo creo que si se va a notar Pero no va a ser algo Wow Wow Sustancial Yo no creo que es algo Muy Así que digas No necesito Cambiar Ya la Nintendo Switch El almacenamiento Lo que decíamos Se agradece Pero para mi hubiera sido Mejor 128 GB Pero bueno La duración de la batería Es lo mismo 4.5 A 9 horas Depende del juego Zelda Breath of the Wild Es alrededor de 5.5 En mi caso Que yo tengo La Nintendo Switch La primera versión No esta Que es la 1.1 Le dura menos la batería La duración es de 3.5 El Zelda Breath of the Wild O sea Entonces pues si Cualquiera de estas dos versiones Va a durar más la batería Pero como les repito Yo no juego tanto en portátil Entonces es como No tengo tanto problema La compatibilidad de los juegos Aquí es lo que les decía Dice Compatible con todos los juegos Para la consola Nintendo Switch Sin embargo La consola no se acomoda Con facilidad A todos los parámetros De diseño de la serie De Nintendo Labo Ok Ahí vas a tener Un poquito de problemas Además La experiencia de juego Podría variar En ciertos juegos Debido al tamaño Mayor de la pantalla Porque como estaba Adaptada al tamaño De la Nintendo Switch Normal Ahora es más grande Puede que No se si se vayan a estirar O O si No se No se como lo vayan a manejar Ahí Pero al final de cuentas Es lo mismo Es lo mismo O sea Cual es la principal Diferencia De la Nintendo Switch OLED A la Nintendo Switch Es la pantalla Que es más grande Y es OLED ¿No? Pero al final de cuentas Los juegos van a correr A la misma resolución O sea Como aquí venimos A lo del título Que esta nueva Nintendo Switch OLED Pues podría hacer Que el FIFA Correrlo Pues va a ser lo mismo Porque al final de cuentas En potencia Se podría decir Que son lo mismo Creo que esta Tiene un mejor procesador Pero al final de cuentas No está pensado Como para que Corra los juegos Con mejor Con mayor resolución O potencia No Al final de cuentas Están pensadas Solamente para Quien quiera Tener la Nintendo Switch Con una pantalla Más grande Y que se vea Más chida Pero no en resolución O sea Al final de cuentas Los juegos van a correr Igual a 720 Pero se vea Más bonito En la Nintendo Switch Al final de cuentas Es como No lo sé A ver Este es un ejemplo Cuando salió El iPhone X Fue el primero El iPhone X Que le metieron La pantalla OLED ¿No? Y a la vez Salió Yo lo tuve ese Salió El iPhone 8 Y el 8 Plus Con pantalla LED ¿No? Yo compré El iPhone 8 Plus Y la diferencia Con el iPhone X Era que tenía La pantalla completa Pero la pantalla Era OLED Si Se ve un poco mejor La verdad Se ve mejor La pantalla OLED Pero no es Quiere decir Que la pantalla LED Se vea mal Se ve también bien Pero al final de cuentas Los videos Los reproduce Igual a 1080 Y 720 O sea No va a haber Diferencia ahí Entonces Esto no Va a influir En que el FIFA Salga completo Al final de cuentas Si lo sacan completo Va a salir También para Nintendo Switch Y también para Nintendo Switch Lite Porque al final de cuentas Las tres Van a correr Los mismos juegos La única diferencia Es que esta Tiene una pantalla más grande Y es OLED Pero eso no influye en nada Al final de cuentas Si sale el juego completo Que Hay una pequeña probabilidad Como ya lo hemos hablado En otros videos ¿Por qué? Porque pues ya sacaron Plantas contra zombies Que corre el Frostbite Y también ya sacaron El Apex Que no es Frostbite Pero igual es otro motor No recuerdo cuál Que también es Pues demanda bastante potencia Entonces está el rumor De que ahora tal vez Podrían sacar el FIFA Completo La verdad es que Ese rumor Para mi Es como un 80% No perdón Un 20% De que si Y un 80% De que no De que vamos a tener Otra versión Legacy Edition Esperemos que no Pero sabemos Que es lo más probable Ya fueron varios Que nos ilusionaron En que sacaran Un nuevo FIFA Pero no va a ser así hermanos Va a ser igual Pues un Un FIFA Igual Legacy Edition Es lo más seguro Pero esperamos que no Esperamos que no Todos los rumores Pues la verdad es que Solamente fue el de la pantalla OLED El del almacenamiento Que es mayor Pero al final de cuentas Pues todos esperábamos Que ok Y el 4K En la pantalla No Entonces quedamos como payasos Pero bueno Me da igual Me da igual Lo del 4K La neta Yo lo que quería Era más potencia Todos sabíamos que iba a tener Más potencia No No va a tener más potencia A lo mejor Si es un mejor procesador Pero creo que no se va a notar La verdad No está enfocado en eso Entonces pues Nada de lo que Estaban los rumores La verdad es que Casi nada fue cierto Simplemente Estaron Como dirían Chequeos mentales Pero no Al final de cuentas Es lo mismo Vale la pena cambiar Tu Nintendo Switch Por la Nintendo Switch OLED Sinceramente A mi lo principal Por lo cual La cambiaría Es si tu juegas En el modo portátil Si tu juegas mucho En el modo portátil Supongo que muchos Se compraron la Nintendo Switch Lite Por el modo portátil Nada más Dijeron Yo no voy a jugar En el dock Si para ti Es muy pequeña Estar aquí Tu estás en ese caso Que tienes la Nintendo Switch Lite Y para ti La verdad Es muy pequeña La pantalla E incómoda O sea Pues si Cambia por una Nintendo Switch OLED Porque va a tener Una pantalla Mucho más grande O sea Mucho 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 más grande Aquí lo podemos ver En estas imágenes Y para tener una pantalla Mucho más grande Pero Si para ti Esa pantalla es suficiente No vale la pena Que la cambies No vale la pena Que lo cambies De por si Yo a mi Para mi Siempre he hecho Que de la Nintendo Switch Lite A la Nintendo Switch Yo prefería ahorrar Un poquito más Y comprarla Nintendo Switch Porque puedes conectarla A la tele Y en algún momento Puedes llegar a usarla Que tú dices Que yo juego en portátil Bueno Pero en algún momento Con un amigo O algo Pues puedes jugarlo en la tele Pero bueno Y aparte en portátil Pero bueno A lo mejor hay quien dice Yo me gusta el tamaño De la Switch Si la es más pequeña Más portátil También es válido ¿No? El tamaño de la Nintendo Switch OLED Y la Switch normal Es lo mismo Por ejemplo En mi caso Yo tengo la Nintendo Switch La primera versión que salió Que la pila le dura menos Sinceramente No vale la pena Que yo me compre La Nintendo Switch OLED Porque la única mejora Pues va a ser la pantalla Y yo todos los directos Pues los hago en el dock No puedo hacer directos En modo portátil Entonces yo no voy a notar Ninguna diferencia Al hacer directos O nada Porque al final de cuentas Es la La misma potencia Y cuando lo pones en el dock La misma resolución O sea No va a haber Ni una diferencia Va a ser lo mismo No va a haber La pena que lo cambie ¿La compraré? Tal vez sí ¿Por qué? ¿Por qué la vas a comprar Si dices que no vale la pena? ¿Por qué? Pues obviamente Ustedes saben Que mi canal es de FIFA Y cosas de Nintendo Switch Entonces yo quiero traer Pues la nueva consola Hacerle el unboxing Para hacer como Contenido al canal No tanto porque valga la pena Y entonces Cuando la tenga Pues voy a dar Pues Mi crítica más Más extensa Más real Porque al final de cuentas No tenemos ahorita en mano No hay videos en mano De la Nintendo Switch OLED Si se ve mejor la pantalla Vale la pena o no Pero así A primeras impresiones Pues la verdad Es que no vale la pena O sea Si tú juegas más en dock Si tú juegas en dock Definitivamente no vale la pena Si tú juegas en portátil Ahí sí me lo pensaba Tal vez Por esa partida más grande Nada más O sea Yo obviamente vendería la mía Y pondré la diferencia Para comprarme esa Pero Si no tuviera el canal de YouTube Yo creo que no lo haría Porque al final de cuentas Solamente es una pantalla Más grande Y mayor duración de batería En mi caso Que tengo la primera versión De Nintendo Switch Pero como les digo Yo no juego tanto en portátil Entonces para mí es X Simplemente es lo que yo opino Como les dije FIFA no tiene No va a tener nada que ver Que haya salido esta versión OLED En ningún juego La verdad O sea Van a correr Todos los juegos que saquen ahorita Para Nintendo Switch OLED Van a salir para Nintendo Switch Y Nintendo Switch Lite O sea No va a haber ningún problema No hay ningún problema La versión que tú tengas De Nintendo Switch No se va a quedar obsoleta Ni nada Todo va a correr igual Van a sacar los mismos juegos El Zelda Breath of the Wild 2 Va a salir igual Para Nintendo Switch Switch Lite Todo va a estar igual Simplemente tenemos Una Switch mejorada Pero no son las mejoras Que uno esperaría No es como si fuera Un Play 4 y un Play 5 Que hay un abismo de diferencia Y me atrevería a decir Que ni siquiera es como Un Play 4 y un Play 4 Pro Porque en fin La 4 Pro Si tenía un mejor procesador A final de que corría Los mismos juegos Pues un mejor procesador Una mejor potencia Pues los juegos Se veían en 4K O escalado Creo que en la 4 Pro En la 4 En la Play 4 Pro Se veía escalado El 4K Pero se vea mejor Que la Play 4 normal Y aquí en este caso En el dock Para correr a 1080 Los dos Y la resolución En portasile Es la misma Solamente es una pantalla Más grande Y ya O sea No hay una mejora Así Wow Pero que se va a ver Más bonito Eso yo creo que sí Es innegable Se van a ver mejor En los juegos Talos un poco Habrá que Ya probarlo En persona Así que suscríbete Vamos a ver Cómo se ven los FIFA Vamos a ver si puedo compararlo No sé si pueda llegar A la comparada Porque voy a vender La Nintendo Switch Para comprarme la Switch OLED Entonces no sé si pueda Depende de si te la vendo A algún amigo Pues si le vas a ir Oye préstamela Para compararlo Entonces ahí sí podría Ahí lo checaré Pero pues suscríbanse Vamos a traer el nuevo FIFA Vamos a seguir subiendo FIFA Vamos a seguir haciendo directos A la forma diaria Pero voy a tratar De hacerlo más seguido Muchas gracias a todos Los que se han suscrito Vamos a traer Lo nuevo del FIFA 22 Vamos a ver si Ahora si nos sorprenden Lo voy a volver a repetir Yo no espero Una mejora gráfica En FIFA 22 Lo único que espero Es que metan Los juegos completos O sea Los modos completos En Ultimate Team Los modos completos Solamente quiero eso Quiero eso Que metan la temporada Ok que no metan FUT Champions No hay problema Pero que metan Rivals Y lo de Squad Battles Y todo lo otro Todo lo demás Todo lo demás La recompensa Los desafíos Todo eso Con eso Yo estaría Muy agradecido No sé ustedes Déjenlo aquí abajo En los comentarios Creo que ya me explayé demasiado Por cierto No hablamos del precio Pero Haciendo la conversión Más o menos Estamos hablando Que actualmente La Nintendo Switch Vale 7400 pesos ¿No? Pero estamos hablando Que la nueva Nintendo Switch OLED Va a costar 50 dólares más Haciendo la conversión Por ejemplo Son 7400 Entre 300 dólares Que es lo que cuesta ¿No? La La Nintendo Switch ¿No? Nos da un 24.6 Este resultado Lo multiplicamos Por los 350 Son 350 Nos da Un resultado De 8633 Entonces Aproximadamente Yo le calculo Que esta Nintendo Switch OLED Va a valer De 8600 A 9000 pesos Mexicanos O sea Estamos hablando Que son Más de 1000 pesos Van a ser Unos 1500 pesos A 2000 pesos Más No lo sé Si vale la pena O como les repito Como ya lo dije O sea Todo depende De si tú Vuelas en portátil O si No tienes La Nintendo Switch A lo mejor Pues sí Valdría la pena Pero como les digo No hay mucha diferencia De la normal A esta Solamente la pantalla Ya ustedes Pues Son los que deciden ¿No? Pero el precio Aproximado De 8600 A 9000 pesos Yo creo que va a estar En eso Pero sabemos Que estamos en México Y algunos Pues Comerciantes Cuando salga La van a vender Mucho más cara Como fue lo que pasó La Nintendo Switch Cuando salió Estaba en 10 mil pesos Yo la compré en eso Y ahorita están 7400 7500 Entonces no dudo Que la Nintendo Switch La vayan a elevar De repente De precio Pero su precio Pues debería de ser De 8600 A 9000 No creo que quedara Tan largo este video Pero ya saben Como soy Me gusta hablar Y hablar Y hablar Y nada Espero que les haya gustado Que dejen un like Que comenten Que opinan De esta Nintendo Switch Cholet Que opinan Del FIFA 22 Todo Aquí abajo En los comentarios Y yo les daré Su corazoncito Y les responderé En cuanto pueda Así que Un abrazo a todos Estén pendientes Para el próximo directo No sé si sea Yo creo que hoy no Pero mañana sí Así que estén ahí pendientes Nos vemos pronto Cracks Bye